Hola chicos, hola chicas, hoy vamos a probar unas galletas que se llama Scooby-Doo, que yo no las había probadas cuando vi esto en la tienda, miren, yo dije, ¿qué es esto? galletas de Scooby-Doo, que se supone que son huesitos un huesito, miren su precio, ahí está, no se lo he quitado, ahí está el precio, no sé si lo pueden ver, 4 dólares con 79 centavos entonces, miren, lo que me llamó la atención, el empaque está demasiado lindo, o sea, me encantó, dije, no, este empaque está demasiado bello, chicas, miren ay, me encanta, o sea, mi primera vez probando cosas así y lo mejor de todo es que atrás tiene como un juego, sí, mira, por aquí entras, que están ellos y luego tienen como que conseguir la camioneta, que está acá, entonces yo dije, pues ni modo amor, eso hay que probarlo sí o sí entonces vienen así, tarán, y me imaginé que venía en una bolsita, miren, esto es lo que trae ok, voy a poner esto acá entonces, bueno, vamos a abrirlo, tarán, tarán, ahí está, miren ay, qué tal, varias cosas entonces vamos a, ok, vamos a probar viene así y dice ahí que tiene un sabor a canela a canelita, miren ok, voy a probar una tan buena, chicas me gustó, me gustó, me gustó, me gustó me gustó el chico, pago en el chico me encantó el precio ah, miren chicas, tiene como brillo el precio creo que está un poquito elevado no sé si la puedan ver que tiene brillo, miren no sé si pueden ver, pero tiene brillo creo que es azúcar o creo que es miel con canela porque tiene un sabor así a canela, entonces bueno 4 dólares con 79 centavos ¿lo compraría o no? pues ya está, cuidado no sé si cercano o no ya , pues ya si Gracias.